¿Qué tal amigos? Continuamos con nuestra programación a través de nuestro canal por internet. Hoy estamos con una invitada y de lujo. Sí señores, como están escuchando, de lujo. ¿Saben por qué es una invitada de lujo? Porque a pesar de una tierna edad ya está incursionando en esto de la música. ¡Sharay! Estamos con Shharay. Ella nos está acompañando en este día y vamos a conversar y a hablar con ella acerca de su primer lanzamiento en su material discográfico. Coméntanos el tema de la música y de cuándo tú lo estás incursionando. El tema de la música, como fue mi esperanza, ese tema mi madre lo tenía escrito antes de que mis padres se casen. Ellos no tenían un cuaderno y solo lo tenía escrito y gracias a Dios lo he podido grabar y ahora está en mi primera producción. Chévere, ¿desde qué tiempo estás en esto de la música? ¿De cuándo tú cantas? ¿O cuándo te nació esto de cantar? Bueno, me cuentan porque yo no recuerdo. Dicen que hace los tres años. ¡Ah, desde los tres años! ¡Qué chévere! ¿Quién te está apoyando en esto de la música? Mis padres. Tu papi, tu mami y todos tus familiares. ¿Cómo te sientes actualmente ahora que ya vas a hacer el lanzamiento de tu primer disco? Muy bien y muy emocionada. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento? ¿Mega concierto? Porque van a haber artistas invitados. ¿Quiénes van a estar los artistas invitados? Coméntanos. Va a estar José Vidal, va a estar el lanzamiento de Robert Ceballos, un colombiano Sergio Puello, la lanzamiento de María Rivera, mi madre, Máximo León que antes cantaba la canción, yo lo soy, como dicen. Ah, ya. No, yo lo soy y no me compadezco, lo sigo. Esa es, ¿verdad? Ok, la música que tú estás entregando, que vas a entregar para toda la audiencia, ¿qué tipo de música es? Yo canto de todo. Siempre he dicho que yo canto de todo. Yo, Esperanza, Escumbia, tengo tipo balada, bolero. Ya, ¿estas canciones que tú tienes o que has nombrado son propias enéditas tuyas? Eh, hay, en el disco hay diez canciones. Las seis primeras son mías y nuevamente del otro lado. ¿Qué enseñan? Bueno. Las seis primeras son mías y las cuatro últimas son cover. Ok, listo. Las primeras tuyas, ¿cuál es la que más te inspira? ¿Cuál es la que más te gusta? Eh, Jesús me ama y Esperanza. ¿Sería posible que nos cantes? ¿Cuál es la que más te inspira y la que más te guste? ¿Sería posible que nos cantes ahora un poquito? Mi esperanza eres tú, mi esperanza. 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 Mi esperanza. Mi esperanza. Mi esperanza. Mi esperanza. Mi esperanza. Solo mi esperanza. ¿A quién iré, oh mi señor? ¿A quién iré? Si tú eres vida, eres luz, eres la puerta En ti hay gozo, paz, amor y vida eterna ¿A quién iré, señor? ¿A quién iré? Bueno, qué chévere, linda voz, te felicitamos Y a pesar de que estás todavía tiernita Y con esto de la música, pues yo pienso y creo que vas a tener éxito ¿El lanzamiento de tu disco qué día va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿La fecha? Este viernes, o sea, 24 de abril a las 6 de la tarde ¿Dónde va a ser? En la Casa de la Cultura Casa de la Cultura, haga la invitación para las personas que están a través de las redes sociales Viéndonos, observándonos para que vayan y obviamente pues te escuchen en vivo cantar Ajá, sí, les hago la invitación a todas las personas que están viendo y escuchando por esta red social Les hago la invitación para el viernes 24, la Casa de la Cultura Mi primer lanzamiento oficial, 6 de la tarde Chévere, pues entonces amigos, hemos escuchado pues el día viernes hay un lanzamiento exclusivo para todos ustedes Les esperamos, vayan, muy buen artista y hay que apoyar lo nuestro que es lo más importante El lanzamiento de su primer sencillo Estaremos allá también pues en la Casa de la Cultura Haremos un tipo de entrevistas y notas para las personas que estén por allá Y posteriormente estaremos dando a conocer los pormenores y los detalles que se han dado pues de esta futura y gran artista Quisiera acotar algo, el costo es de 4 dólares más un CD original Ese es el valor de la entrada Ajá, con un CD original Usted paga 4 dólares 4 dólares y le vamos a entregar el disco, ¿verdad? Sí Original, nada de copia Listo Bueno, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros Les invitamos a continuar con nuestra programación, queridos amigos Hay más detalles acá y cosas importantes a través de nuestro canal de televisión Vamos a disfrutar de este siguiente video, ya volvemos Gracias